sección 1 parte b selección 11 me encantaría ir a un parque natural con mucha vegetación ríos y animales salvajes y también conocer un lugar desértico te propongo que miremos en internet creo que para decidir a qué lugares vamos a ir debemos reunirnos con los otros amigos que vendrán con nosotras tu novio sergio mi novio andrés patricia y francisco podemos programar una reunión para mañana domingo aquí en nuestro apartamento propongo que sea la hora de la cena porque por la mañana quiero descansar y como para mí cocinar es una de las formas de pasar mi tiempo libre puedo preparar una deliciosa cena para todos es una magnífica idea yo puedo comprar los ingredientes dime qué necesitas y yo voy a comprar todas las cosas al supermercado trato hecho creo que sería una buena idea proponerles que cada uno trajera una lista de lugares que quisiera visitar así podemos diseñar juntos el itinerario para poder visitar tantos lugares como podamos qué te parece si les proponemos visitar las cataratas del niágara yo no las conozco podríamos empezar el viaje desde las cataratas o terminarlo allá a ver son 30 días de viaje podríamos pensar en visitar seis lugares diferentes es decir cinco días en cada lugar uno de ellos serían las cataratas hay que considerar el tiempo que toma ir de un lugar a otro son más o menos cuatro días de paseo por uno de viaje bueno sí y no porque los viajes en automóvil son parte del paseo no crees yo adoro viajar en automóvil y disfrutar del paisaje pero como pasajera yo prefiero conducir me encanta conducir por carretera es una mezcla de adrenalina y de control pero también una sensación de libertad ojalá pudiéramos ir a nueva york me muero por conocer el museo de arte moderno y yo la quinta avenida hace tantos años que no voy a nueva york que quisiera volver pero ese sería otro viaje no crees de acuerdo estas serán unas vacaciones para descansar no para correr de un lugar a otro tomarnos una foto en cada sitio y finalmente no disfrutar nada hay sí como ocurre con esos viajes agotadores en los que la gente tiene que regresar a la casa a descansar de las vacaciones de acuerdo ah 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 ah